Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, os traemos el Lumosim Review y Test del altavoz Bluetooth 4.0 de 16W de la marca Aukey, que cuenta con subwoofers con graves mejorados y puerto auxiliar. Os dejamos la descripción del vídeo, el link del review en nuestra web y el link para poder comprar el producto. Así que nada, si os interesa, quedaros un ratillo conmigo y ahora seguimos con ello. Aquí tenemos la caja, abrimos la caja y sacamos todo de ella. Vemos un cable microUSB y un cable jack de 3,5mm. A continuación vemos el papel de la garantía y las instrucciones. Por último, aquí vemos el altavoz. El altavoz cuenta con un buen diseño premium con material metálico. Tiene dos altavoces de 8W cada uno y cuenta con una batería de 2000 mAh, lo que nos dará para unas 8 horas de uso. Este altavoz tiene una gran calidad de sonido gracias al procesador de señal digital integrado DSP que proporciona un rendimiento de bajos mejorado utilizando la tecnología más bass. Para sincronizar el altavoz con nuestro móvil encendemos el altavoz. Luego en nuestro móvil vamos a ajustes, bluetooth, activamos el bluetooth y sincronizamos con el altavoz. Os dejo con el test de sonido. Conclusión, si quieres un altavoz bluetooth con materiales premium que tenga un sonido perfecto y cuente con graves mejorados, el altavoz bluetooth 4.0 de 16W de la marca OK es una muy buena opción. De todos los altavozes bluetooth que he probado hasta ahora, este es el que más calidad de sonido ha tenido. Os reconozco el link para poder comprarlo y del review en nuestra web los tenéis en la descripción del vídeo. Así que nada, eso ha sido todo. Muchas gracias por ver el vídeo, si os ha gustado olvidad darle like y suscribiros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!